hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda murder con el título emerge from dormancy esta es una banda ecuatoriana ellos fueron formados en el año 2003 y para este año 2021 nos traen su tercer álbum de larga duración luego de tres años luego del disco de heralds of the storm nuevamente tenemos material de esta banda ecuatoriana ellos lo que plasman es un death metal de un gran nivel yo personalmente tengo mucho cariño mucho efecto por esta banda porque es una de las bandas que yo más escuché en su momento en lo que es el death metal ecuatoriano especialmente es una banda muy importante de una larga trayectoria es una banda que comenzó lanzando su álbum debut en el año 2007 el disco dying es un disco que yo personalmente me encanta es un discaso lindo disco de death metal y que conforme ha pasado el tiempo la banda ha sufrido digamos cambios de lo que es conformación de lo que sí puedo decirles es que actualmente la banda se encuentra conformada por galo castellanos en las vocales omar obando en las guitarras daniel cazar en la batería y orly cárdenas en el bajo él es nuevo integrante él está desde el año 2019 les comento que tuve la oportunidad de adquirir el disco de la banda este es el disco esta es la parte principal esta es la parte de atrás el disco se abre así ahí tenemos el set list las canciones el disco se abre así este es el disco y con el álbum del 2018 ya la banda comienza un sonido que es mucho más brutal es mucho más agresivo y tenemos aquí especialmente por lo que es las guitarras la guitarra que es ejecutada por omar obando que definitivamente le saca chispas a la guitarra una ejecución magnífica del instrumento tenemos aquí una técnica depurada en lo que es el death metal con una agilidad impresionante porque cada uno de los riffs van a ser riffs absolutamente agresivos contundentes tenemos aquí el sweep picking tenemos aquí también todo lo que es la velocidad expresada no impecable ese picking de cuerdas absolutamente impresionante muy bien el trabajo de él en lo que es la guitarra y como les decía la banda hoy por hoy ya toca mucho más fuerte la banda toca mucho más veloz para todos aquellos que están buscando pues ese death metal que sea mucho más agresivo aquí digamos que la banda inclusive puede estar rozando raspando lo que es el brutal death metal y también a momentos por qué no decirlo el technical death metal entonces la banda está logrando digamos que ese equilibrio en lo que es esos subgéneros de lo que sería el death metal entonces las guitarras van a ser aquí fundamentales para que nos den todo ese sonido no muy clásico de lo que sería el death metal no de la vieja escuela pero asimismo mucho más veloz súper brutal agresivo violento y especialmente también hay que decir que el bajo le aporta muchísimo aquí a la música de murder porque definitivamente que las líneas de bajo que tenemos aquí aportan muchísimo le dan mucha más fuerza a la música si ya las guitarras son devastadoras si ya la guitarra suena increíble el bajo le va a aportar esa dosis de contundencia no esa dosis de presencia a la música inclusive vamos a tener allá momentos una especie también de arreglos por parte del bajo que son lindísimos sin lugar a dudas que la conjunción de lo que es guitarra y batería es fenomenal el trabajo del bajista es importantísimo para que el sonido final de la música y en cuanto a lo que es la mezcla esté espectacularmente que bien para todas esas personas inclusive que son puristas no que les guste ese sonido clásico del death metal pues este es un disco a escuchar porque tenemos esa esencia no ese aroma de ese de metal que diría que a la mayoría nos gusta no de ese ese de metal puro e innato está presente acá tenemos aquí igual la batería muy buena ejecución tenemos ese doble bombo que va a sonar muy bien especialmente eso es lo que a mí más me gustó ese sonido de la caja igual que es bastante característico bien apegado bien fiel a ese sonido de la vieja escuela de igual manera esos arreglos no de lo que es los tomes de aire y los platillos súper bien y en cuanto a lo que es las vocales galito castellanos espectacular como canta es un vocalista muy completo porque no es que sólo él hace esas guturales nuestros growls que son absolutamente devastadores absolutamente agresivos no es que él sólo expresa esas vocales sino que tenemos aquí unos screams a momentos no a momentos van a sonar tanto los screams como los guturales absolutamente brutal para que ustedes tengan una idea digamos que es parecido a lo que a lo que nos daba decide en sus primeros álbums no con esos guturales no súper fuertes ya y ahí se unían esos screams que le daban un aspecto absolutamente demoníaco a la música no entonces tenemos aquí esas vocales que sin lugar a dudas van a ser del deleite de las personas que les guste todo lo que es lo concerniente al death metal entonces el sonido de murder ha venido digamos que evolucionando es un sonido que yo diría trata de enfocarse muchísimo en todo lo que es el aspecto del death metal clásico pero incorporándole obviamente esos aspectos del brutal death metal y también lo que es el technical death metal especialmente por la guitarra como les digo la ejecución es impresionante esa velocidad la precisión cada uno de los arreglos que tienen los riffs y de igual manera el bajista entonces cada uno de los miembros de la banda ha trabajado de una manera impecable en este nuevo disco en este nuevo trabajo en cuanto a lo que es temas los que yo les quisiera recomendar tenemos la canción stair of shock de hecho ustedes pueden checar el vídeo en el youtube muy buen tema y también la canción impending orbital domain muy buenos temas cada una de las canciones va a ser una auténtica salvajada aquí tenemos toda esa agresividad toda esa esencia del death metal bien expresado bien elaborado aquí vamos a tener inclusive todo ese aspecto de lo que es la complejidad para elaborar cada riff en cuanto a lo que es guitarra también lo que es del bajo y también la batería ese aspecto siniestro no ese aspecto que creo yo que todos demandamos en cuanto a lo que es el death metal mi más amplia recomendación a que ustedes escuchen este disco para mí este es un álbum de una calificación de un 9.3 sobre 10 yo lo disfruté de principio a fin es un disco muy corto pero que va al grano que expresa muchísimo te transmite también bastantísimo la banda el aspecto como les decía de la producción que nos da esos de algo más de esos aires no a lo que es el death metal old school ese death metal clásico también por ejemplo a todas las personas que les gusta el death metal y también porque no decirlo el black metal esta banda les va a gustar un montonazo tenemos aquí calidad tenemos aquí todo esa esencia y ese aroma de lo que es ese metal underground no es muy fiel a ese sonido pero que así mismo logra seguir evolucionando evolucionando en cuanto a lo que es técnica de guitarra en cuanto a lo que es técnica vocal de igual manera todos los instrumentos aquí van a escucharse súper bien eso es algo que se agradece muchísimo les invito a ustedes a que escuchen este nuevo trabajo de murder mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima